A continuación en Blabla Show les presentamos los estrenos en la cartelera de cine para nuestro país. Las dos reinas es una película con tintes biográficos que relatará uno de los episodios más vergonzosos para la realeza británica, cuando la reina Isabel I de Inglaterra sostuvo una fuerte disputa con la reina de Escocia, María de Estuardo, quien tenía a toda la gente en su favor, con Margot Robbie y Sorcia Ronan en el reparto. Penélope Cruz, Javier Bardem y Ricardo Darín encabezan el elenco de Todos lo Saben, una reconocida producción española centrada en Laura, una mujer que regresa a España para asistir a la boda de su hermana. En ese momento una serie de acontecimientos sin explicaciones lógicas los irán alejando de la realidad. El elefante más famoso del cine está de regreso 78 años más tarde de su estreno original, con un live action que nos relatará las aventuras de este fantástico integrante de Un Circo Venido a Menos, que recobrará el camino del éxito cuando descubran que este pequeño amigo es capaz de volar. Todo esto en Dumbo, con Colin Farrell, Michael Keaton y Danny DeVito. La rebelión es una historia de ciencia ficción ambientada en Chicago, lugar donde yace una ocupación alienígena que desde hace varios años ha establecido sus condiciones y desterrado a todos los humanos, hasta que un grupo de rebeldes se une para intentar recuperar su hogar y la estabilidad para las personas, protagonizada por Vera Farmiga y John Goodman. Por último, llega una nueva versión de la cinta del 2011, Miss Bala Sin Piedad, donde conoceremos a una joven que comenzará a trabajar bajo las órdenes de la mafia para salvar su vida. Todo por haber presenciado un asesinato y convertirse en una mujer con información demasiado peligrosa. Estelarizada por Gina Rodríguez y Anthony Mackie. Para Blabla Show, Carlo Vanegas. Estelarizada por Gina Rodríguez y Anthony Mackie.